La noticia de último momento de esto acaba de ocurrir en Barrio Nueva Italia. Incendio en Barrio Nueva Italia de una roticería, Silvina. Bien, así tenemos las imágenes en exclusivo en Crónica Matinal. Hay una persona herida como consecuencia de estos incendios de una roticería en Barrio Nueva Italia que ahí te voy a mencionar la calle exactamente. Exactamente. Esto ocurrió en la calle José de Quevedo, 2027, de pleno Barrio Nueva Italia. Se incendió una roticería cuyo propietario es Marcelo Andrés Ramírez. Se están investigando las causas del incendio y el propietario sufrió quemaduras y fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado. Bien, allí podemos ver a través de nuestras imágenes. Allí están una de las personas heridas por este incendio y las pérdidas han sido totales por las imágenes que se pueden ver en este momento en exclusiva en Crónica Matinal. Allí están las imágenes, las pérdidas totales allí en este local comercial. Así es, en una roticería de Barrio Nueva Italia. Dejamos de lado esta noticia que por supuesto sufrió quemaduras pero no corre de riesgo su vida del propietario de esta roticería en Barrio Nueva Italia para llevar tranquilidad también a los familiares.